¡Gracias! Os presento a la familia Rodríguez, una familia en crisis Bueno, aquí el señor Rodríguez, mi hermano mayor Vicky, la pequeña, mi sobrina y la señora Rodríguez ¿Qué tal? Yo me llamo Fernando, soy el hermano pequeño de Rodríguez ¡Fernandete! ¡Pasa! Llevo un tiempo fuera de España, estaba por ahí Y entonces he vuelto y me he encontrado la situación de que mi familia Un poco lejana, pero mi familia, están viviendo en la calle ¡No, pero hombre, hombre, hombre! ¡No hay que ponerse así! ¡En la calle, en la calle! ¡Estamos de vivaz! ¡Estamos de experimentación! ¡Al aire libre! ¡Es una temporadita! ¡Han dicho que es una temporadita! A ellos, la verdad es que les cuesta un poco ser conscientes todavía de la situación De la realidad en la que están viviendo Porque es que resulta que hace dos meses les llegó una carta del banco ¿Se puede decir el nombre del banco? Bueno, da igual, un banquio cualquiera Les han desahuciado y están viviendo, como se dice vulgarmente, en la puta calle ¿No es así? Sí Pero es una temporadita, ¿no? Calla niña, calla Yo no sé si la gente que está aquí hoy, que hay un montón de gente Conoce casos parecidos o a gente que le haya tocado una situación como esta de vivir en la calle O que esté a punto de que le vayan a echar O que le esté apretando la crisis A mí me gustaría que levantarse la mano, por favor, entre el público La gente que de alguna manera le está tocando esto de una forma un poco jodida, lo de la crisis O estamos todos estupendamente Bueno, en Valladolid no va tan mal la cosa, ¿no? No hay crisis de aquí Oye, no tengáis miedo, ¿eh? O sea, estamos aquí para hablar de estas cosas ¿Sí? ¿No? Bien Bueno ¿Y cómo es esto de que habéis acabado en la calle viviendo? Hombre, muy fácil Se lo voy a explicar La culpa de tienen ellos porque les han echado de trabajo Porque son unos incomperos ¡Vámonos, niña! ¡Usted me está mucho más allá! ¡No, me puta! ¡Usted me está mucho más allá! ¡Me confía también! Sí, sí Bueno Ellos todavía no son muy conscientes de cómo ha sido posible acabar desahuciados en la calle No lo acaban de entender muy bien La propuesta que os queremos hacer aquí hoy es que la familia Rodríguez os va a contar, si os parece Un poco la situación de cómo fue que llegaron a vivir en la calle Con el objetivo, con la esperanza de que vosotros, público, les ayudéis a entender cómo es posible que una familia acabe en la calle Y si llegásemos a encontrar entre todos aquí alguna solución, alguna propuesta que pudiera impedir que estas cosas pasasen, pues mejor todavía Pero bueno, ya os explicaré cómo lo vamos a hacer después De momento, ¿os parece contarles cómo fue? ¿Venga? Bueno ¿Vale? Venga, os lo contamos, es muy sencillo ¿Sí? Pues ya fue de padre Venga, pues yo hago de padre, ¿eh? Pues muy de padre Venga, anda Vosotros lo que tenéis que hacer de momento es estar atentos a lo que hace la familia Rodríguez en su vida ¿Qué pasa? Y ver si estáis de acuerdo o no con las cosas que hacen Podéis juzgarlas, luego vais a poder opinar Vais a poder, si queréis, participar e intentar demostrarles que se pueden hacer las cosas de otra manera Así que os pido, si os parece, para empezar, un aplauso para la familia Rodríguez Una familia en crisis Vamos allá, niña, ¿eh? Estamos guapos, estamos perfectos Vamos allá, venga, estás guapísimas ¡Hala! Venga, vamos, vamos ¡Qué asco! ¡Las colas en el centro comercial, eh! ¡Por fin en casa! ¡Qué asco el atasco! ¡Por fin en casa! ¡Ay! ¡Pero fue nuevo! ¿No estabas con otra? ¡Qué asco el instituto! ¡Levanta, papá, en mi sitio! Sí, ya voy ¿Qué hay que comer? ¡Lentejas con choritos! ¡Oh, mi comida favorita! ¡Yo no quiero! ¡Pues luego tengo un sándwich! ¡Mejor, así no he hecho oscuro! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué tal el instituto, cariño? Pues ahora somos 35 en clase ¡Oh, mejor! ¡Así estáis mal juntos! ¿Sabéis qué día es hoy? ¡29! ¡Oh, con televisión! ¡Cariño! ¡Una carta! ¡Oh, una carta! ¡Una 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 carta! Estimada familia Rodríguez Les comunicamos Que la señora Rodríguez No continuará como interina En el Instituto Ramón y Cajal ¡Una! Pues bueno, cariño Así tenemos más tiempo Y nos podemos ir de compras Al centro comercial ¡Ah! Si es que No hay mal que por bien no venga ¡Así son las cosas! ¡Y a mí me da igual! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Eso sí, mamá! Yo hago la cefa, ¿eh? ¡No te voy a dejar aquí! ¡Oh, madre! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Mónica! ¿Cómo estás? Estupendamente. ¿Qué tal tu hija? Fantástica. Es una líder nata. Va a llegar lejos. Son increíbles. Estoy alucinando con Seven Road Corporation. Están pegando fuerte en el mercado con sus nuevas estrategias de co-working. ¿Los conoces? Sí, sí. Creo que voy a hablar. Son los que han desarrollado los programas de conglomerate diversificación. Bueno, pues la verdad es que no me suena, ¿eh? Pero bueno, como están pasando tantas cosas en los mercados. Sí, esto, Mónica. Ajá. ¿Tú sabes por qué nos ha citado Alicia en la sala de reuniones? Pues supongo que para algo importante, ¿no? Ya, eso pienso yo. ¿Ya sabes que ha habido nuevas incorporaciones últimamente? Sí, sí, los chavales. ¡Menudos contratos les han hecho! ¡Eso también ha habido! ¡Eso esas condiciones son inaceptables! Hombre, ya, pero es que también ha habido algún despido, ¿verdad? Bueno, ya sabes cómo son estas patas. Las empresas tienen que jugar su juego. Ya, hombre, ya, pero es que nosotros los trabajadores. Respeten a nosotros, tendremos mucho que decir esto, ¿no crees? Sí, bueno, Rodrigo, tranquilo, ¿eh? Que todo va a ir bien. Vale, gracias. Hola, chicos. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Es tú, bien, amén. Bueno, me alegro. Qué bien, ¿eh? Sí. ¿Te gustó el otro día la reunión en la que estuvimos? Me encantaron las sesiones de Team Builder. Me alegro mucho de que viniera. Por cierto, señor Rodríguez, qué pena que no vino, ¿eh? Fueron tan estimulantes. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Trabajamos la cohesión de los empleados, las estrategias de comunicación vertical y la idea de empresa como gran familia. Hombre, yo, yo es que ese fin de semana estaba reunido con mi otra familia. Muy bien, Rodríguez. Bueno, vamos al grano, que esto es importante. Supongo que estéis al día de todo lo que está sucediendo. La bajada en la bolsa de la semana pasada, las nuevas incorporaciones, tocaba la revisión de vuestros contratos y esta es la oferta que os hace la empresa. Leerlo, si queréis, y firmar al final. Perdona una punta, Alicia. Por supuesto, Mónica. Esto supone una reducción salarial considerable y un aumento de nuestras horas de trabajo. Estoy luchando a muerte por conservar vuestras condiciones. Sí, sí, pero a nosotros nos hace polvo. De hecho, se asemejan mucho a las condiciones de los nuevos incorporados. Necesito una respuesta ya, Mónica. Yo creo que estas condiciones son inaceptables. No. Tú no. ¿Rodríguez? Hombre, yo... Esto... A mí me gustaría continuar en esta empresa, ¿eh? Esta empresa me lo ha dado todo, pero claro... Yo... Yo sí, claro que sí. Mira, Mónica, esta decisión me duele a mí más que a nadie. Mañana pásate por mi despacho y firmamos el finiquito y el cese con un café. ¿Sí? Muy bien. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Te voy a echar mucho de menos. Y yo a vosotros.